Ahí estamos, bien, señores, el comienzo de los primeros 45 minutos, se juegan Atlanta y Ramírez, una cosa increíble, va Ramírez, señores, Rago, no la tocó, pero buena, eh. Ahí está, ahí Zamorón, mírala. Vos sabés que estaba D'Angelo, el zurdo, para pegarle habitualmente desde ese sector le pega un zurdo cuando... Ochoa Jiménez, centro para Pérez, llegaba Tencilla, cabezazo, señores. Este es Ochoa, la metieron para López, no puede llegar, va Gizzi, Alan Pérez, Gizzi va, Rago, señores, viene Rago, D'Angelo Ramírez. Ah, no, pero cómo puede ser, pero viste lo que se comió Rameiro Russo. Sí, señor, con el arco a su disposición, un Rago que pensaba, hubo una duda, ¿no?, entre Rago. La baja con el pecho, Ochoa Jiménez, se está armando Atlanta, Valdechamorra, punta, la metió para Mazanti, viene López para adentro, a ver qué hace. Le queda incómoda la pelota a la Mazanti, va Mazanti, engancho, Valdechamorra, por arriba. La punta va Álvarenga, se va frenando ahora, Álvarenga, pasa Cortave, viene Cortave, Pedro Sotardes, centro para Gizzi, Álvarenga, afuera, afuera. Muy bien, lindo Paquio. Tengo mi casa y relato también, Ruso, se viene Ochoa Jiménez, tiene la pelota, Ochoa Jiménez la metió para Mazanti, va Mazanti, tiene el primero, Mazanti. ¡Ah, qué más que despidió Mazanti! López le dice de todo. Viene López y se la tiran a Mazanti y va López para Mazanti, está salva. La viene a buscar otra vez el jugador Pedroso, le queda la salida pre-Vitali, le dio para arriba, va Pedroso, va Pedroso, llega o no llega Pedroso, va a llegar Pedroso. Qué solo que está Ochoa Jiménez, bien para Ochoa Jiménez, va López por adentro, López, salva señores, salva otra vez. Que puede alcanzar Pedroso y después el centro de Ochoa Jiménez, por detrás estaba Mazanti, pero buen cabezazo, esquinado ahí, de pique al piso. Fíjate, ahí está, cerquita del palo, después direccionando porque no se puede quedar con ese balón. Gizzi, se va frenando Gizzi, Gizzi la juega para atrás, entregando para Martínez otra vez, ahí infracciona el Paquio. ¡Epa, Valdés Chamorro! Bueno, roja, pero Vitali. No, a Valdés Chamorro. No, a Valdés Chamorro, porque acuso un golpe Nico Martínez, el capitán. Ahora que le van a hacerse cruzar el 8, no. Un partido que estaba dominando, Atlanta sin inconvenientes. A ver, a trabar con Nico Martínez y después, como que lo golpea en el rostro. Fuerte a trabar con Nico Martínez y después en lugar de la mano. El gesto de paleta fue el golpe, no sobre la cabeza. Y Valdés Chamorro solo se rió. Allí se acerca nuevamente el 8 a mirarlo. No, para Gizzi, la metieron para Gizzi, la bajó Gizzi. Gizzi va a media vuelta, Pérez Gizzi. ¡Afuera! Muy bien. Segundo tiempo. Controlaba la pelota el jugador López. Viene López por aquí, pasó López. Sigue López, se mete López. ¡López! Lo puso todo a él, eh. Bien por López. Sí, señor. Está frenando por adentro, quiere Ochoa Jiménez. López, la metieron para Pedroso. Talpone que pase y va. Quiere por afuera Ochoa Jiménez. Dice de todo el 10. Está el tiempo. Chacana que va. La tira. Ahora pasó Chacana, eh. Seto de Chacana. ¡Akerman! Que asustante el frente, ¿no? 13 con 40, con 50, señores. Pérez. Quiere por adentro. Talpone. López. Talpone. Salva le queda López. No puede llegar López. Dígale. Cortave. Taco. Linda para Chacana. Chacana. Señores, sí. Gol, 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 gol. 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 El de Boroncís vos. Siempre vos. Siempre vos, Ackerman. Con la camiseta. Está donde tiene que estar. Típico goleador. Muy buena habilitación de Pérez Godoy para Chacana. Le había ganado en velocidad a Previtali. Cortave en posición ofensiva. Ahí está. Fíjate cómo con desidia esa habilitación para Chacana que desborda, llega al fondo. López solo por afuera, Astina. Atención con esta, eh. Viene Astina. Viste cómo iba viboreando esa pelota. Le pegó de lleno. Sí. A lo mejor es el único recurso que tenía con un jugador menos. Tal pone para el animal. Le queda Astina, señores. Viene López por adentro. Miró lo que hizo Astina. Miró lo que hizo Astina. Centro atrás, pibe. 47. Qué pasa, Ruso. A ver qué pasa con esta. Astina. Centro al área. Salva se quedaba. López. Salva de casualidad. Sí, sí. De casualidad la encontró Salva. De casualidad. Caía la pelota a la cabeza de López. Fíjate, por poco, eh. No puede cabecear ese balón. Tampoco tal pone. La pelota le pica. Nadie le cambia la trayectoria. Señoras y señores. Acaba Salva cuando el árbitro, el señor Paleta, marca el final con gol de Ackerman en la segunda parte. Este señor del goleador. El equipo de Cacho. De Ciale. El equipo de Cacho. El equipo de Cacho. El equipo de Cacho. ¡Gracias!